Luto en el periodismo deportivo, falleció Astolfo Ceballos Castelar. Después de varios días hospitalizado en una clínica, falleció en Montería el periodista y docente Astolfo Manuel Ceballos Castelar. El veterano comunicador se destacó durante décadas en el periodismo deportivo, donde desarrolló una exitosa carrera como comentarista de béisbol y boxeo especialmente. Aunque nació en Zambrano Bolívar, Ceballos se radicó hace más de 50 años en Cincelejo, donde obtuvo reconocimiento y popularidad por destacarse en la transmisión de eventos deportivos regionales y nacionales. En 2020, el premio del periodismo Mariscal Sucre le rindió homenaje el dedicar la versión de ese año en la gala que destaca a los comunicadores del departamento de Sucre, el Colegio Nacional de Periodistas, del que era miembro. Lamentó el deceso de Ceballos y expidió un comunicado. La familia cenepista se encuentra de luto por el fallecimiento hoy en la ciudad de Montería, donde se encontraba internado recuperándose de una penosa enfermedad el profesor y periodista Astolfo Manuel Ceballos Castelar, quien en su trayectoria profesional nos entregó muchos lustros. Su cuerpo permanece aún en Montería. Una vez se ha traído a Cincelejo, informaré sobre el sitio de la velación, día y hora del sepelio, pase en su tumba, se lee el comunicado firmado por el presidente del CNP, Manuel Morón Arrieta. Ceballos Castelar fue miembro del círculo de periodistas deportivos de Sucre, Cidro Deportes, que después asumió el nombre de Acor Sucre, como todos los círculos del país afiliados de Acor Colombia. La Acor Sucre también lamentó el fallecimiento del veterano periodista deportivo, que se convirtió en un referente nacional como comentarista de béisbol y boxeo. Laboró en casi todas las emisoras de Cincelejo después de trabajar para RCN en Cartagena. Su último trabajo en radio fue en el noticiero Majahual dirigido por Manuel Morón en Radio Majahual de Cincelejo.